Salen a la luz los chats donde Alberto ha distorsionado a Fabiola para que no lo denuncie. Habla lo menos posible. Alberto Fernández entiendo que hizo, le propone hacer a ella, no estaba la denuncia entiendo formalizada, le propone hacer a ella un comunicado. Acá arranco por el principio, dice Alberto Fernández, necesito que atiendas a Fiori Velo, es muy grave el tema, entendemos que ya estaba el expresidente advertido de lo que se estaba cocinando en el juzgado de Arcolini en cuanto al hallazgo de este material en el teléfono de María Cantero a través de la nota de Saboya. Dice Fernández, lamento mucho todo, me doy cuenta que estás muy lastimada, nunca quise que todo fuera como fue, siempre te amé y nos tocó un tiempo tortuoso que seguramente no me dejó darte la atención que merecías. Hoy estoy muy triste por todo, mis ganas de vivir no existen, soñaba otra cosa a tu lado, te pido perdón por el daño que sin querer te he causado, beso grande. Ahí es una opinión personal, porque cuando dice te pido perdón por el daño que te he causado sin querer, ya ahí da cuenta de alguien que no se responsabiliza de nada, porque si realmente era una disculpa genuina, te pido perdón por el daño que te he causado, punto. Sin condiciones. Sin condiciones, pero dice que lo dice sin querer. Pero bueno, vamos al protagonista que es Fiori Velo, porque en el comienzo de estos chats Alberto Fernández le pide aténdelo a Fiori Velo, que es urgente. Le contesta Fernández, después de que Fabiola reconoce que habló con usted, le dice lamento todo, créeme, Yáñez llama a Fernández sin respuesta, en ese momento no le contesta el teléfono, podemos seguir avanzando. A mí me interesa particularmente llegar, bueno, otra llamada sin respuesta, después de decirle, necesito hablar con vos, es urgente. Fernández le dice, créeme que lamento todo enormemente, nos faltan ahí los horarios en la copia del chat. No sabemos cuánto me dio entre uno y otro. Sí. Hasta ahí tengamos en cuenta que la denuncia no estaba hecha, ¿no? Hasta ahí simplemente era... Sí, porque es 28 de junio. Sí, sí, sí. Por eso, por eso. Hasta ahí la denuncia no estaba... No, 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 esos chats son de 28, no sé, no sé en qué momento hablaron eso, pero la denuncia ahí, en esa época no estaba hecha. No, no estaba hecha. Lo que se desprende de estos chats, aparentemente, usted corríjanos, doctor Fiorivello, es que Alberto Fernández, como usted dice, buscando en usted a lo mejor alguna mediación y evitar que Fabiola Yáñez, cosa que sucedió así, en esa oportunidad no lo denuncie, hacer algún tipo de acuerdo entre ambos, ¿no? Incluso... Bueno, hay un comentario. Yo quería llegar ahí. Claro. Ahí les explico ese punto que uno mezcla acuerdos con comunicados. Les explico con absoluta sinceridad lo que fue. Tomando conocimiento de que esto estaba en curso, Alberto Fernández, entiendo que hizo, le propone hacer a ella, no estaba la denuncia, entiendo, formalizada, le propone hacer a ella un comunicado que lo tendrían que firmar ellos dos, y le escribe unas palabras a ella en ese comunicado y se lo manda por WhatsApp. Sí, ahora eso efectivamente fue así. Él redacta eso y se lo manda a ella y le dice, sería bueno que lo firmemos los dos, y ella le dijo, no, yo no voy a firmar nada de esto. Lo que pasa es que ahí surgieron después... Para no dejar al público afuera, al comunicado, por lo menos para leer algún párrafo central. Sí, y quizá mientras lo buscamos, lo importante, doctor Firivelo, es que el comunicado además está acompañado con un mensaje en el que Alberto Fernández le sugiere a Fabiola Yañez que se quede tranquila, que no le va a faltar nada, ni a ella ni a su hijo, ¿no? Bueno, dando la impresión de que había una conversación entre ambos vinculado con algún acuerdo también de índole económico. Hemos vivido años muy difíciles que también afectaron nuestra convivencia, muchas veces hemos tenido discusiones verbales, pero nunca nos hemos agredido físicamente. Evidentemente, el desgaste psicológico usido por la intromisión de medios de comunicación y expresiones en redes sociales nos han colocado en situaciones extremas. O sea, la culpa es de los medios y de las redes por el estrés que vivió el expresidente Fernández. No firmó Fabiola esto. A ver, Marina, yo frente a eso no te puedo decir absolutamente nada porque el comunicado primero no lo redacté yo, yo no me manejaría aparte nunca así, hacer un comunicado frío, yo soy pro de atender a los medios, de explicarlo. Creo que explicar las cosas lleva mucha más tranquilidad que hacer un comunicado frío y más cuando una cosa tan delicada. Creo que hay que poner la cara y explicarlo, sea este caso o cualquiera. O sea, que lo que diga el comunicado no voy a analizarlo porque yo no lo escribí, no sé en qué momento o en qué contexto se escribió tampoco. Sé que él en su momento se lo mandó a ella y ella no lo quiso firmar. Y le dijo, si lo mandás vos solo, no te va a creer nadie. Salieron a la luz los chats de WhatsApp en los que Alberto le rogaba a Fabiola Llanes que no lo denunciara, algo que consiguió al principio ya que ella desistió de hacer en la primera audiencia, pero después cambió de opinión y el caso se abrió en la justicia. El expresidente estaba desesperado y le aconsejó que hablara lo menos posible durante la audiencia. También le pedía a Fabiola que atendiera a su entonces abogado Firovelo, subrayando la gravedad del asunto. ¡Suscríbete al canal!